La caída del cabello es cosa seria. Luzca una cabellera sana con Stimuvit. Stimuvit le proporciona un masaje formal que estimula eficazmente la circulación sanguínea del cuero cabelludo, fortaleciendo la salud del cabello y previniendo su caída. Pruebe hoy mismo Stimuvit. Stimuvit está hecho pensando en la salud de su cabello. Pídalo al 420-1020. Aceptamos tarjetas de crédito. ¡Gracias!